Isla Plum, Centro de Investigación de Enfermedades Animales. Suena hermoso. Eso está solamente en parte de la isla. Hay una linda playa, la golondrina anida ahí, hay hermosas... ¿Golondrinas? Si yo te ayudo, Clarice, tú y yo nos comunicaremos también. Cuid pro cuo, yo te diré cosas y tú a cambio me dirás otras. No sobre este caso, claro está. Háblame de ti. Cuid pro cuo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Clarice? La pobre Cádrin está esperando. Adelante. ¿Cuál es tu peor memoria de la niñez? La muerte de mi padre. Cuéntamelo y no mientas, Clarice, porque lo sabré. Era el comisario del pueblo y... Una noche... Sorprendió a dos ladrones saliendo de la puerta trasera de la farmacia. Le dispararon. ¿Murió al instante? No, no fue así. Era muy resistente, duró más de un mes. Mi madre murió cuando yo era muy niña, señor. Mi padre se había convertido en todo para mí. Cuando murió quedé sola, tenía diez años. Eres muy franca, Clarice. Creo que sería muy especial conocerte en tu vida privada. Cuid pro cuo, doctor. Cuéntame sobre la señorita West Virginia. ¿Era una chica alta? Sí. ¿Grande de cadera? ¿Amplia? Todas lo fueron. ¿Qué más? Deliberadamente insertaron un objeto en su garganta. Y eso no se ha hecho público todavía. No sabemos qué significa. ¿Era una mariposa? Sí. Una larva. Igual a la que encontramos en la cabeza de Benjamin Raspel hace una hora. ¿Por qué las pone ahí, doctor? El significado de la larva es cambio. Oruga en crisálida o ninfa. De ahí, en belleza. Nuestro Billy también quiere cambiar. No hay un nexo en la literatura entre transexualismo y violencia. Los transexuales son muy pasivos. Chica brillante. Te estás acercando mucho al objetivo. ¿Te das cuenta de eso? No, dígame por qué. Cuando asesinaron a tu padre, quedaste huéfana. ¿Qué pasó después? No creo que la respuesta esté en esos zapatos de segunda clase, Clarice. Me fui a vivir con la prima de mi madre y su esposo en Montana, en un rancho. ¿Un rancho ganadero? Borregos y caballos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Dos meses. ¿Por qué tan poco? Huí de ahí. ¿Por qué, Clarice? ¿El ranchero trató de propasar de Sodomiso? No. Era un hombre muy decente. Muy preocupo, doctor. Billy no es un verdadero transexual. Pero cree que lo es. Trata de serlo. Ha tratado de ser muchas cosas, supongo. Dijo que estaba muy cerca de atraparlo. ¿A qué se refería, doctor? Existen tres centros de cirugía transexual. John Hopkins, la Universidad de Minnesota y el Centro Médico Columbus. No me sorprendería saber que Billy solicitó cirugía transexual en uno o en todos. Y fue rechazado. ¿En qué se basaron para rechazarlo? Busca perturbación severa de la niñez, asociada con violencia. Nuestro Billy no nació criminal, Clarice. Lo convirtieron en uno a través de años de abuso sistemático. Billy odia su propia identidad y cree que eso lo convierte en transexual. Pero su patología es mil veces más salvaje. Más aterradora. Más aterradora.